El decorado de las galletas Y ya que Ale Fuller quería que me fuera a tomar una manzanilla Pero la manzanilla no pega con las galletas Chocolate caliente con marshmallows Buenazo, gracias ¡Wow! Chocolate caliente con malvadiscos Decorado de galletas Más chocolate caliente No se les va a ocurrir una cosita más, ¿no? Muy bien, participantes La idea detrás de hacer un chocolate caliente Es primero hacer una infusión con agua Van a poner en una olla un poco de agua Cáscara de naranja En esa cáscara de naranja sugiero que claveteen unos clavos de olor Tengan ahí para que después no los estén buscando por todos lados Van a poner también una ramita de canela Y van a llevar esta ebullición Cuando esa agua esté súper caliente, hirviendo Van a echar el chocolate de taza rallado o picado Ustedes decidan Esa infusión que ya tenían caliente va a derretir ese chocolate Ahora viene la segunda etapa de hacer chocolate caliente Que es ponerle la crema, la grasita En este caso, leche evaporada Entonces le agregaremos leche evaporada Y con eso ya vamos a tener la textura clásica de una leche chocolatada, por así decirlo Y le vamos a agregar un golpecito de mantequilla y una pizquita de sal Y una vez que tengamos esto viene el tercer paso Que es agregar un poco de más agua Porque estamos trabajando con leche evaporada Entonces tenemos que terciar la leche La leche evaporada es la mitad de la leche fresca Necesitamos agregar agua Pero vamos a agregar agua con maicena Para que tenga cuerpo Para que el chocolate tenga cuerpo Hay gente que le pone maicena A mí me gusta mucho con avena Así que... Pero en este caso háganlo con maicena Es lo que se les está pidiendo Me voy a empezar a echar maicena también Para agarrar cuerpo Para agarrar cuerpo A parte le gusta mucho Entonces van a diluir con un batidor La maicena en esta agua Que van a agregar para terciar La leche que agregaron en el segundo paso Entonces, infusión Leche, grasa, mantequilla, punto de sal Y terminan con agua Con maicena diluida Para que coja cuerpo toda la preparación Si ustedes quieren agregar alguna especiería extra Puede ser, ¿no? Podría funcionar muy bien Pecería Azúcar Y azúcar, evidentemente, Karina Y el marshmallow lo ponen al final en la taza Cogen el soplete Le dan una quemadita ¡Y listo! ¿Dónde está el soplete? Perdón Sarta de pirómanos Chicos Para la decoración de la galleta Van a utilizar este glacé que tienen Ale, tú ya conoces ese glacé Porque has hecho la bola de oro Es tal cual Lo que les voy a recomendar como tip Es que no vayan de frente a la galleta Sino que prueben en su mesa En su mesa de trabajo Hagan una decoración chiquita No se gasten todo el glacé Obviamente De la que menos cantidad necesiten Y prueben el mangueo Recuerden que este va a ser como una tira Va a caer como si fuera una tirita Y tienen que ir jalando Jalando, jalando, jalando Con mucho cuidado Con precisión Con una mano aprietan Y con la otra guían Despacito ¿Sí? Mucho cuidado con la decoración Recuerden que tienen pocas galletitas Y es una noche de eliminación Qué rico un chocolate caliente ¿No? Cuando estamos en verano a 40 grados Antes de dar la información importante señores Vamos a recordar el beneficio que ha ganado Mónica Torres Ella será excluida de esta manualidad Que la producción le ha puesto a todos ustedes ¿Qué es? Se están preguntando ustedes ¿Qué es? Se están preguntando en su casa Algo sencillísimo A los que no ganaron el beneficio Se les va a dar este tipo de decoración Por favor, lo podemos poner en pantalla también Para que todo el público lo vea No, no Por favor Miren Es una galleta inofensiva de jengibre Y un arbolito de Navidad Javier la tiene aquí en miniatura, por favor Y si se han dado cuenta Cada uno en sus estaciones Tienen una cajita Que está llena de plastilina Lo cual van a tener que hacer Esta manualidad De la galletita con el árbol En plastilina Pero lo más difícil de todo, señores Es que para la terminación de este plato Van a tener 30 minutos Los cuales Los que obviamente han perdido el beneficio Van a tener que hacer la manualidad Dentro de esos 30 minutos No, es muy poquito tiempo Es muy poquito tiempo Pucha madre Creo que voy a tener que utilizar mi premio Muy bien, señores La dificultad es que Como van a tener 30 minutos Ustedes van a tener que hacer la manualidad Una vez aprobado por el jurado Recién pueden empezar a decorar Sus galletitas Y hacer el chocolate caliente Ojo Si el jurado no lo aprueba Ustedes no pueden empezar Ni siquiera a hervir agua Karina, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás cortando tu galleta? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué? Menos 5 puntos Menos 5 minutos Eso deberíamos hacer Menos 5 minutos para la próxima Pero bueno Ya están conformes Saben todos Mucha suerte, señores Porque hoy Uno de ustedes Se va del programa ¿Estamos listos, señores? Ay, Dios mío A ver ¿Qué quiere la bebé? Lo he pensado bien Y voy a utilizar el premio Muy, muy bien jugado Ale Fuller Porque una noche de eliminación Se merece usar El escudo El escudo protector Tenemos que darlo todo y más Y la única manera de darlo todo y más Es utilizando todos los recursos Que tenemos a nuestra disposición Eso significa que Ale Fuller También evade la manualidad Que le pone la producción el día de hoy Y empieza con la preparación De esas galletitas Y de ese chocolate Por favor No, 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 no También significa que la señorita Fuller No tiene palabra No tiene palabra ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Porque ella en la primera preparación Ella dejó claro De que hoy no era el día ideal Se sentía Pero ahora sí siento que se sentía Para tener que usarlo Pero rápidamente Le está viendo las orejitas al lobo Y está utilizando el comodín Que lo use Porque igual va a ser eliminada Pero hoy o mañana Pero no tiene palabra Lo bueno es que Me encanta tu buena vibra Por favor A los que tienen premios Hay que utilizar todos los recursos Que tenemos a disposición Contra alguna penalidad O castigo Felicitaciones Ya no vas a hacer esa manualidad Hija Mucha suerte Y bien jugado Ah, otra cosa Lo usas Y ya fue Ya no lo usas más Durante la competencia Amiga Buena elección Porque tenemos poquísimo tiempo Muy bien señores Ahora sí ¿Estamos listos? ¡Sí! Esos marcas ¡Listos! A decorar esas galletitas Árbol con poco Chocolate caliente Y malvadijos ¡Ya! Bueno, no sé ustedes Pero a mí me ha tomado Completamente por sorpresa Que Ale Fuller Haya utilizado su ticket dorado De intocabilidad Contra el castigo A mí me parece una decisión Muy inteligente Porque una noche de eliminación No sabe si va a ser la última Y tiene que usar Todos sus recursos Yo habría hecho lo mismo 30 minutos Muñequito de plastelina Chocolate caliente Encima tengo que hacerles ¿No quieres 5 minutitos menos? A ver, a ver Ok, aquí tengo dos opciones O mezclar plastelinas Para agarrar más volumen O usar los colores básicos Y que me salga un arbolito Y un muñeco chiquito Me voy con fe Naranja de jugo, Moni Ah, naranja de jugo Sí, gracias Creo que ha sido La decisión más responsable Verdaderamente Es una noche de eliminación Todo puede pasar en esta cocina Vamos Ay, Dios mío Qué complicado Ahorita hacer esto Con todos los nervios que tengo Y el tiempo en contra Bueno, esto está facilísimo Ya he visualizado Cómo tengo que hacer el árbol Y va a quedar increíble ¿Y la galletita? Falta la galletita ¿La galletita? ¿Cómo que la galletita? Ahí está la galletita ¿Encontré? ¿Entraste? Gracias Señores, vamos con esas manualidades Que se les acaba el tiempo Se les acaba el tiempo Mientras que Mónica y Ale Ya están avanzando Con ese chocolate caliente Aparte Seamos sinceros ¿Quién ha hecho esto en el colegio? Todo el mundo lo hemos hecho Acabé Me ha quedado bonito Y ahí va Que lo vea el jurado A ver qué me dice ¡Oh! Bonito Árbol sin tallo Como sus galletas Sí tiene Sí tiene Vaya cocina Aprobado Mayra Goñi La primera que determina su manualidad Y va por ese chocolate caliente Vamos Mayra A ver A ver Ríndanse anteñarte ¡Ay, qué lindo! Muy bien ¡Aprobado! ¡Vaya a decorar! Aprobado Increíble ver Esa cosa bonita Hecha por las manos de Armando Ok, es el momento de la cocina Vamos a concentrarnos rápidamente Y lograr el sabor navideño Perfecto ¿Había latas de leche aporada? Ahí, ahí, ahí ¿Cuántas latas eran? Dos, creo Dos latas ¿Viene el plato de Karina Calvé? Muy bien Excelente presentación como siempre Muy bien ¿Viene Santi? Muy bien Eso, bueno ¿Cómo? Está crudo Está crudo Pero vaya a trabajar Muy bien Les dije que les iba a encantar Soy una artista Ahora sí todos se ponen a cocinar Les quedan pocos minutos Estamos on fire On fire Ok, vamos a empezar con el chocolate caliente No sé si me dé el tiempo de pelar bien la naranja Pero yo sé cómo es el chocolate Por favor Todos hemos comido chocolate caliente, ¿no? Mientras sudas y sudas y sudas Porque está en pleno verano